Guadalajara celebra desde las 9 de la mañana una nueva jornada electoral, triple en este caso, ya que este 26M los guadalajareños eligen a sus representantes en sus ayuntamientos, indirectamente a sus representantes en la Diputación Provincial, a los diputados de las Cortes Regionales y a sus diputados en el Parlamento Europeo. 186.571 electores están llamados a las urnas en la provincia de Guadalajara, de los que 62.075 pertenecen a Guadalajara Capital. Antonio Román señaló que la jornada estaba desarrollándose sin incidentes. La jornada ha comenzado esta mañana y en primer lugar, pues informarles que no ha habido ningún tipo de incidencia en la ciudad de Guadalajara, se han constituido todas las mesas de manera normal. Algún presidente que no ha acudido y ha tenido que quedarse el suplente, pero se han podido constituir todas las mesas, con lo cual el funcionamiento de la organización, la parte municipal también, pues ha funcionado de manera correcta. En la capital se han habilitado 28 colegios electorales con 59 secciones y 102 mesas. A ellas fueron acudiendo a lo largo de toda la mañana los diferentes aspirantes a la alcaldía de Guadalajara, así como los números uno por la provincia de Guadalajara a las Cortes Regionales. El más madrugador fue Jorge Riendas, que ejerció su derecho al voto en el Colegio de los Maristas. A continuación fue el turno de José Morales y Ana Guarinos. Ambos coincidieron en el Instituto José Luis San Pedro pasada a las 10 de la mañana. Ya a las 10 y media en Adoratrices fue el turno del candidato a la Alcaldía de Ciudadanos. Junto a él se encontraba Alejandro Ruiz, que se desplazó poco después a la Escuela de Arte para ejercer su derecho al voto. Eran las 11 de la mañana y a esa misma hora, pero en el Colegio de la Muñeca, votaba el candidato a la Alcaldía del Partido Socialista, Alberto Rojo. Apenas 30 minutos después era el candidato del Partido Popular quien hacía lo propio en el Centro Social de la Amistad. Por último, pasadas las 12 del mediodía, con el candidato a la Alcaldía de Vox, se cerraba este minitour de votaciones en una jornada muy importante, tal y como se encargaron de subrayar todos y cada uno de los candidatos. Esperamos una asistencia masiva a la votación, como debe ser, yo creo, y como nos hace a todos ilusión el venir. Estamos muy orgullosos de la campaña que hemos tenido, nos hemos volcado en todo lo que hemos podido, orgullosos de que la gente haya hablado de Guadalajara, que haya habido propuestas, muy orgullosos de nuestra campaña en positivo, propositiva diría también, concreta, y hoy animar a la gente a que venga a participar. Decirle a la gente que si son ricos tienen muchas opciones para votar, pero que si son capas populares y forman parte de esa mayoría social trabajadora, tienen muchas menos opciones para votar, o sobre todo opciones que sean nítidas, que defiendan sus intereses sociales y de clase. Lo mismo para las mujeres, quien sea explícitamente feminista ya va quedándose con menos opciones, y lo que le pedimos a la gente es eso, que vote con cabeza, con memoria, que razone y que vea quién le ofrece las certezas. Se decide mucho en Europa, se decide mucho en nuestra región y se decide mucho en todos y cada uno de nuestros municipios. Por lo tanto, y por ello, apelo al voto útil. No podemos perder los votos por el camino, hay votos a determinadas formaciones políticas que se pierden por el camino. Esos votos no podemos perderlos, por lo tanto, como digo, apelo al voto de la responsabilidad y apelo al voto de la utilidad. Que los votos se traduzcan en escaños que puedan servir para tomar decisiones. Hoy, en este gran día, en este soleado día, quiero animar a todos los guadalajareños a que llenen las urnas de votos, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro en Europa, en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, por un cambio. Me animo a que se vote con la cabeza, que se vote con el corazón, que no votemos por inercia, y sobre todo que si votamos las mismas cosas, al final tendremos los mismos resultados y el lunes ya no se podrá hacer nada para ello. Por tanto, hoy es un día muy importante, donde nos jugamos mucho los ciudadanos y nos jugamos algo que va a durar cuatro años aquí en España y cinco años en Europa. Y hoy es un día muy importante para trabajar por la convivencia. Espero que sea una jornada feliz, una jornada alegre y, sobre todo, cada persona tiene que saber que todos los votos valen igual. Y su voto puede ser determinante. Pueden decidir que una ciudad vaya de una manera o vaya de otra, pero tienen las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Por tanto, hago un llamamiento a que la gente vote. Sea el resultado que sea, el votante es el que tiene la razón. Gane, pierda, pueda gobernar, no pueda gobernar. Decir que soy una persona convencidamente demócrata, que los resultados son por la sabiduría del pueblo, que deciden en quién confiar en cada momento. Esta noche celebraremos posiblemente que Guadalajara va a tener representantes en las instituciones de Guadalajara, ojalá también en la comunidad autónoma, ojalá tengamos también en Europa. Y va a ser un día muy importante para nosotros porque va a empezar la verdadera revolución, porque venimos a cambiar muchas de las formas de hacer política en España, a nivel local, a nivel europeo, y venimos principalmente a transformar y a derribar muchos de los chiringuitos que hay y, sobre todo, muchos paradigmas de esta vieja política con la que Vox viene a destruirla ¡Gracias!